Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histórica del podcast en el que dos amigos que no son historiadores, saludos don Alirio, te van a hablar de historia como te habría gustado que te lo contaran en el colegio, como lo que es un chisme. Yo soy Juanse, me pueden encontrar en todas partes como Calavera Orbada y después de una merecida pausa de fiestas y unos que otros vaivenes emocionales y personales, estamos de vuelta. Y nuevamente me acompaña Lina, nuestra Valkiria, el Valhalla. ¿Cómo va todo, mi Liris? ¿Cómo estás? Sí, Juanse, digamos que sobrevivo por pura ansiedad. Bueno, no la canto porque nos bajan el video por copyright, pero sí, estamos en modo RBD. Estamos en modo supervivencia RBD, esperando el concierto, esperando qué pasa este año. Yo no, y eso me hace sentir muy viejo, porque todo ese tema de RBD le tocó fue a mi hermano, no a mí, entonces sí me hace sentir. Sí, en serio. Ay, no jodas. Sí. Yo soy un señor grande. Bueno, yo sí, espero, 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 espero. De hecho, dentro de mis deseos, quise para este año estaba ir al concierto de RBD, literal, porque eso es como volverme a encontrar con mi niñez, que tanto lo necesito en este momento. Imagínate, entonces es tu niñez, y cuando eso yo ya estaba en la universidad, si mi memoria no me falla. O sea, yo sé que RBD le tocó a mi hermano cuando mi hermano estaba en el colegio, pero yo ya estaba en la universidad y demás. Entonces, hagan cuentas de cuál es la edad de este servidor. Y hagan cuentas de cuál es la edad de este servidor. No, tú eres una pollita. Aunque tú no aparentas. Bueno, yo sé que no, yo no aparento estar tan cercano de los 40. Sí, de hecho, yo me acuerdo la vez que confundí tu edad. Y está, hoy es bonito y está bien. Pero es culpa de la gorra de Star Wars, no más. ¿Qué nos traes hoy? Cuéntanos. Ay, Juanse, es un tema, bueno, no sé si te has dado cuenta, que ya es como una tradición en el canal, ¿no? Que hemos comenzado, bueno, de que hace ya dos años, siempre con temas de historia, ¿no? De historia, no, de salud. O sea, íbamos hablando de la historia de la histeria, de otras cositas, y pues hoy no va a ser la excepción, hoy vamos a hablar de salud también. Ok. ¿Qué tienes pensado en la cabeza? ¿Qué crees? Bueno, ya hablamos de la histeria, hablamos también de la ciencia que medía, el cráneo para definir si eran o no eran las personas en serie. No sé, de pronto como por el lado psicológico, por el lado de la psicología. No. Ok. Te voy a dar una pista. Es algo que se usa todos los días y que se usa a toda hora. A ver, aclaro, no lo usamos a toda hora, pero sí se usa a toda hora. O sea, ya me vas a entender, no lo usamos a toda hora, pero sí se usa a toda hora, ¿sí? Y se usa todos los días. ¿La pasteurización? ¿Algo que inventó Doña Maricurí que le debemos un capítulo? No sé si ella tuvo que ver en esto, creo que no, pero pues nunca sabe. Nunca sabe. No sé. Pero puedo dar más pistas. Hervir el agua. No es propiamente eso, pero digamos que hace parte de todos esos inventos. Perfecto. Estamos hablando de el man que descubrió que lavarse las manos reducía la tasa de mortalidad. No. Muy bien. Pero sí reduce otras cosas. Ok. Entonces, no sé. Cuéntanos. Listo. Pues hoy, señoras y señores, Juanse, hoy vamos a hablar de los métodos anticonceptivos. Ok. Tema tiene historia, ¿saben? Y quiero aclarar lo que vamos a hablar hoy es un resumen, ¿sí? Del tema. ¿Por qué? Porque es bastante amplio. Hay mucha historia con respecto a todos los métodos anticonceptivos que hay. Y tenemos que ir de todo un poco. ¿Tú qué conoces del tema, Juanse? Más allá de... Nada. Cero. Nada. ¿Estás virgen en eso? Sí, totalmente. Listo. O sea, lo único que conozco de la historia de esto era el chiste aquel de papá que decía que el mejor anticonceptivo era la aspirina. Ah, pues pucha, esa no la sabía. Sí, es un chiste muy diseñador y mi padre decía que el mejor anticonceptivo era la aspirina. ¿Y eso a raíz de qué o qué o por qué? Que la mujer tenía que coger una aspirina y ponersela entre las piernas y no dejarla caer. Ok. Ok, vale, vale, me gusta. Bueno, yo de esto no sé. Por obvias razones. Pero fíjate que es un tema que tiene bastante historia y es que se dice que el primer texto médico con respecto al tema de los anticonceptivos fue el papiro de Preti en 1850 antes de Cristo. Ok. O sea, imagínate la historia de lo que estamos hablando. Por eso te decía, es algo que usamos todos los días, bueno, que se usa todos los días, pero al mismo tiempo no. ¿Sí me voy a entender? Sí, sí, sí. Yo no uso métodos anticonceptivos. O sea, a ver, no quiero decir el comentario, pero eso no es para razones. Es entendible para los que han seguido el canal durante mucho tiempo y si usted apenas llega puede ir a revisar el episodio de los disturbios de Blair Pride y demás y entenderán. Sí. Oye, no hemos vuelto a recibir comentarios homofóbicos. Bueno, no que yo me haya dado cuenta. No, no, no. Chévere. Por lo menos ya pasamos de comentarios homofóbicos a comentarios católicos. Entonces vamos por la misma. Vamos bien, vamos bien. Bueno, entonces estamos hablando de 1850 antes de Cristo y escucha las recetas que habían en ese papiro, ¿sí? Una de las recetas era que se aconsejaba el uso de excremento de cocodrilo mezclado con pasta que servía como un vehículo usado dentro de la vagina, o sea, solo insertado dentro de la vagina. Supuestamente servía como una barrera para evitar, pues, que, digamos, la mujer quedara embarazada, o evitar que también, digamos, que generaran algunas enfermedades de transmisión sexual, porque sí, también ya desde ese entonces se hablaba del tema de la transmisión sexual, no con estos términos, pero se sabía que habían enfermedades, ¿sí? Ok. Pero que, o sea, estamos, a ver, nos libramos de, entre comillas, enfermedades de transmisión sexual, pero estamos metiendo excremento de cocodrilo en la vagina. Pero es que era imposible que te dieran una enfermedad de transmisión sexual cuando tenías una infección por caca de cocodrilo. Ajá. Es que es absurdo. O sea, ahí matabas a tu pareja directamente, pues, porque... Sí, sí, o sea, es como, no voy a quedar embarazado, pero tampoco voy a vivir. Otra de las recetas, digamos, un poquito más natural, era, que consistía en, digamos, un poquito de miel, revolverlo con bicarbonato, y eso lo untaban en la vagina también. ¿Qué hacían? No tengo ni idea, porque está donde yo entiendo, el bicarbonato sirve para una cosa, la miel para la otra, y, bueno, sí. Pero el bicarbonato sirve para todo. Para limpiar, pero... Para todos, o sea, pregúntele a cualquier abuela, o sea, a cualquier abuela, y todos los remedios tienen bicarbonato, canela y o jengibre. No, yo sé, yo no voy tan lejos, yo uso el bicarbonato para todo. There you go. O sea, para todas, para todas, para lavar la ropa a veces, la ropa blanca. Ay, tío. Para todos. Entonces, esa era una de las preparaciones. Otra de las preparaciones de estos, digamos, de este remedio era triturar, digamos que una medida de miel, al mismo tiempo ir humedeciendo con hilaza, y eso se colocaba en la vulva de la vagina. La hilaza es lo que le dan a los caballos. La hilaza no es el cosito ese, no. Pues de los hilos, ¿no? Pero la hilaza. Sí. ¿No lo estás confundiendo con melaza? Con linaza. Lo estoy confundiendo con linaza. Sí, sí. Yo sí. No, creo que no. Recuerden que igual no somos historiadores. Aquí nos podemos equivocar y eso es lo... Y tampoco somos costureros, entonces podemos confundir hilaza con linaza. Ni ecólogos. Aquí nos perdonarán. Entonces, bueno, este es el primer texto médico, ¿sí? Pero la primera vez que se conoce históricamente, que se habló de un método anticonceptivo, fue en un texto chino datado del año 2700 a.C. Todavía más para atrás. Todavía más para atrás, sí. Joder. Y esta es, digamos que, la nota o el escrito de temas de anticonceptivos más antiguo del que se tiene actualmente el registro, ¿sí? Y que justamente también consistía en un método abortivo. O sea, ya hablábamos del aborto. Hace 4.000 años. O sea, antes de que llegara la religión, el aborto no tiene ningún tipo de problema. Sigamos. No, y así duró durante mucho tiempo. Sí, sí. No hay todavía cosas. Sí. Pero ahorita más adelante vamos entonces a ahondar un poquito más en este texto chino, ¿sí? Entonces, se dice que en la historia de la anticoncepción digamos que la Biblia también fue un referente. Porque en la Biblia también hay algunos capítulos que se mencionan temas de anticonceptivos. Uno de los más claros es que, por ejemplo, en varios capítulos nombran que el uso de la tierra podía servir como método anticonceptivo. ¿Cómo? No sé. Que la tierra, supuestamente, se la colocaron alrededor del pene y eso servía como un método de protección de anticonceptivos. Lo que pasa es que hay... A ver, la medicina ha evolucionado tanto y sigue evolucionando tanto que... Y no llevándolo, digamos, a planos directamente a anticonceptivos. O sea, si nos vamos 150 años atrás, la solución para muchas cosas eran sangrías y sanguijuelas. Y hoy nos parece muy loco el tema de sangrías y sanguijuelas, pero es que eso era lo que había en esa época. Algo de lo que hablaban estos días en mi TikTok, síganme en TikTok, es el tema de la ceremonia del martillazo en la frente al Papa. O sea, no sé si tú sepas, pero cuando el Papa fallece, le pegaban con un martillo en la cabeza tres veces, pues no le golpeaban duro, sino que le tocaban en la frente con un martillo tres veces, diciendo su nombre, a modo ritual y para garantizar que sí estaba vivo, porque no tenían cómo más certificarlo en ese momento. Entonces, llévalo como en un poquito también a futuro. O sea, en este momento tenemos ciertas cosas médicas que la vemos como una gran generación en ese momento, como en su momento se podrían haber visto las sanguijuelas. Entonces, no sé, por en 150, 200 años, las generaciones van a decir como, oiga, qué loco es esos manes por allá en los 2000, que lo que hacían era intoxicar el cuerpo para liberarlo de sangre, de cáncer. Que básicamente eso es lo que se hace en este momento con todo el tema de la quimioterapia, pero es que eso es lo que tenemos hoy día. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto, ¿no? Y digamos que eso también es lo interesante de la ciencia, ¿no? El tema de la evolución. Y el tema de comparar. Lo que pasa es que, claro, a ver, uno viendo, digamos que, a diferencia del pene y de la vagina, ¿sí? La vagina está mucho más expuesta a bacterias y demás. Por el simple hecho, ¿sí? De que nosotros, por ejemplo, tengamos que tener contacto con algunas tazas, con otras cosas. Hay un contacto más directo, ¿sí? Y yo me pongo a pensar, ok, bueno, primero la incomodidad, hablando del tema de la tierra, o sea, la incomodidad de uno como mujer, ¿sí? Sintiendo tierra para allá y sabiendo todas las enfermedades que eso puede generar también, actualmente. Pero que eso no sabían en aquella época. Eso no sabían en aquella época. Si uno va a la playa y se le meten en el boxer y queda como, ¡ah! Tengo que ir a ducharme. Ahora, maricón, o con tierra. Con tierra, imagínate. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de los griegos. La primera referencia griega sobre el tema de la anticoncepción se encuentra en el libro de Aristóteles Historia Animalium del siglo IV a.C. Abro comillas. Algunos impiden la concepción untando la parte de la matriz en la que cae el semen con aceite de cedro o con algún ungüento de plomo o con incienso mezclado con aceite de oliva. Aquí es donde vamos entonces a entrar con el texto chino que les nombraba hace un rato. ¿Por qué? Porque ahí no es una disputa, pero digamos que uno de los primeros textos que se descubrió que hablan del método anticonceptivo era precisamente el de Aristóteles. Pero llegó este, el texto chino de Su-Su-Mu de 2.500, 2.700 a.C., que decía tómese algo de aceite y de mercurio y fríase sin parar y tómese una píldora tan grande como una semilla de yuyua con el estómago vacío y esto impedirá que la mujer quede preñada para siempre. Mercurio. Mercurio, Manu. Mercurio. Mercurio. Y era una píldora más o menos como así. Estamos hablando de una yuyua, la yuyua es grande. Mercurio. Obvio, no ibas a quedar embarazada, pero también se te iban a caer los dientes, se te iban a caer el pelo. Te ibas a morir, Manu. Te ibas a morir. Pero embarazada no ibas a quedar. Breve. Pero te ibas a morir. Entonces, entonces imagínate, esto también fue un método anticonceptivo y fue uno de los primeros principios de temas de aborto. Y ya tocamos dos temas. El aborto en esa época y lo que te digo durante mucho tiempo fue tomado como algo normal, ¿sí? No se veía como algo anormal, no se veía como algo prohibido ni nada por el estilo. Al menos, dentro de lo que yo investigué, les recuerdo, no somos historiadores. Curiosamente, la religión islámica no se oponía a los temas de la anticoncepción. Es más, ellos, digamos que, entre comillas, defendían el tema del coitus interruptus que figuraba como en primer lugar como un método de, digamos que, de anticoncepción de tradiciones antiguas. Que aún lo hacen y la iglesia está también hasta en contra de eso. Entonces, y los que no me creen que la iglesia está en contra de eso, vayan a acá en el curso prematrimonial donde lo que te dicen es que tú solamente debes hacer ese tipo de actos para tener hijos. Básicamente. Y que no debes hacer el coitus interruptus que básicamente es sacarlo antes de. Y que no debes tomar ni utilizar ningún método anticonceptivo y no importa si tu pareja o la persona con la que te acuestes tiene alguna enfermedad de transmisión sexual, vale miércoles, lo importante es que traigas a alguien al mundo. Entonces, bueno, vamos a hablar de Soranos. Aquí nos metemos a la época romana. Este, a este señor se le conoce como el ginecólogo más importante de la antigüedad. Y fíjate que él fue uno de los primeros que hizo una descripción muy puntual, por decirlo de alguna manera, sobre las técnicas anticonceptivas. Él decía, abro comillas, un anticonceptivo se diferencia de un abortivo que en el primero no permite que tenga lugar la concepción mientras que el último se destruye lo que se ha concebido. Cierra comillas. Entonces, para evitar la concepción se hace eco de la teoría de los días fértiles de la mujer. Sí, él fue uno de los primeros, digamos que fue la primera persona que habló del tema de los días fértiles y de hecho, para resumir, él decía que había que tener cuidado con esos días fértiles de la mujer y esos días fértiles por lo general eran después del periodo. Era donde había mayor propagación de fecundación y había que evitar el sexo a toda costa después de esos días. Entonces, imagínate, a partir de ahí de la época romana, o sea, estamos hablando de esos temas. imagínate la historia que tiene esto. ¿Tienes alguna pregunta hasta el momento? ¿Vamos bien? No, no, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Listo. Resulta que las prácticas anticonceptivas se desarrollaron, se extendieron por toda Europa a través del Islam, porque el Islam era hasta ese entonces la única religión que en efecto aprobaba y compartía todo el tema de las prácticas anticonceptivas desde diferentes métodos de, digamos, de métodos naturales, ¿sí? Ahora bien, para ellos, digamos que existe una ley religiosa y es que no se condenaba ni el control ni la natalidad del aborto, ¿sí? Siempre y cuando se realizase por motivos fundamentados antes del cuarto mes del embarazo, o sea, antes de que se desarrollara el embrión, ¿sí? ¿Sí me voy a entender? No, es que estaba haciendo el cálculo mental porque si mal no estoy aquí en Colombia es a partir de la semana 23, hasta la semana 23 se puede interrumpir el embarazo, creo, según la última ley que salió. Según la última ley que salió. No es como tanta la diferencia. Exactamente, pero digamos que lo que me sorprendió cuando yo leí esto era que pues una religión aprobaba esto en ese entonces. Ok, y el islam que es una religión siempre radical, ¿sí? Aprobaba este tipo de prácticas y la religión católica pues siempre ha estado en contra, por supuesto. Bueno, la religión católica, apostólica y romana, ¿sí? Digamos que bueno, entonces, exacto. Por tanto, las prácticas anticonceptivas, digamos que las más populares, habían muchas, pero eran más que todo manejadas por las matronas y los médicos que, digamos, tenían permitido realizar este tipo de prácticas. Ahora bien, cuando llegamos a la época medieval, curiosamente, no sé, no sé qué tan, digamos que, qué tan certificado este texto que voy a decir, pero sí fue una de las cosas que yo leí y era que habían algunos médicos que bajo cuerda practicaban el tema de la anticoncepción sin que la iglesia se enterara. ¿Pero qué pasaba? Si habían médicos que, digamos que se dejaban cachar por la iglesia, pues por supuesto, vea. Yo lo pienso más desde el punto de vista de las mujeres. O sea, porque recordemos que en esa época las mujeres eran muy perseguidas por todo el tema del arbulario y demás. Y también sabemos que hay ciertas plantas que tienen efectos abortivos más que anticonceptivos. Sí, también. Por ese lado puede ser de pronto como todo el tema, porque no veo a un médico hombre varón durante el medio Evo aprobando este tipo de prácticas. ¿Puede darse? Sí. Pero lo veo un poquito más ambiguo. No sé. ¿No era lo común de la sociedad en ese entonces? Sí, sí, sí. Totalmente. Eso sí es cierto. Pero bueno, digamos que con todo el tema de la Edmedia, el tema del Renacimiento, por supuesto, la Iglesia Católica era la que dominaba, también se hizo notar el tema de la anticoncepción, pero lo que yo les decía, los métodos anticonceptivos que se usaban para esa época, pues por supuesto no servían de nada. ¿Sí? Sí. O sea, no eran métodos... Pajas mental. Sí, exacto. No eran métodos... O sea, como el plomo, lo que leímos ahorita, era como, ah, usted está embarazada, venga, venga, no, usted está embarazada, venga, yo le voy a dar entonces esta plantica, bueno, verdad que en ese entonces no se podían dar ni plantas, no sé, le voy a dar este, pongámosle ahí que bebedizo, agua, yo qué sé, y con esto usted no va a tener mágicamente a su bendición. ¡Pum! Nueve meses después, la bendición nace. Entonces, digamos que la época medieval fue un retroceso en todo el sentido de la palabra, ¿no? Por eso se llamaba la época del oscurantismo. ¿Tú cuándo crees que fue la primera aparición o la primera descripción del condón? El condón, pero es que yo, ahí sí tengo yo cierta noción de que en Egipto hubo evidencia de preservativos que los hacían con piel de lagarto. No sé hasta qué punto sea verdad, puede ser un meme. Sí, se tiene registros históricos de que efectivamente en Egipto, pero no era algo, digamos que no es algo 100% verídico, pero sí hay registros históricos que dicen que Egipto fue uno de los primeros territorios a nivel mundial que se habló del condón, pero de la forma. ¿Sí me hago entender? Sí. De la forma del condón. Eso. ¿Sí? Sin embargo, se dice que la primera descripción del condón se hizo con el tema de la protección de la sífilis, aunque existen también otras teorías sobre el origen del condón y una de ellas es que más o menos sobre la época medieval un trabajador, un granjero dijo, venga, yo quiero tener hijos, pero se está propagando el tema de la sífilis, se está pasando esta enfermedad, pero yo quiero tener hijos. Entonces, lo que hizo este señor fue que cortó prácticamente a un animal, digamos que separó las membranas del animal y eso lo usó como protección. Y lo lavaba. Algo así. De hecho, el origen de la palabra condón es desconocido. Una de las teorías que se llama así por el nombre de su inventor porque el señor se llamaba condón o contón, ¿sí? Condón Vito Corleone. Un cortesano de Carlos II. Otros evocan que, digamos, la palabra viene del latín condons que, digamos, para los romanos significa como receptáculo. Ok. Es que me quedé imaginando la historia del granjero haciendo eso. Venga, pues, mi amor, corte el animal que esta noche va a haber faena. Ay, Dios mío. De esa ovejita me salen que unos... Poner a secar ese pellejo. Así como aquí en Colombia ponen en la calle los chorizos cuando los están vendiendo para ahumar, pero no son chorizos sino que son preservativos ahí colgando. Me hiciste regar el agua. Pero sí, me lo imaginé. Algo así. Y no creas, o sea, no está tan alejado de la realidad. Si era algo así, porque al fin del cabo eso se debía dejar secar también. Al cortar la membrana no se tiene que dejar secar. ¿Sí? Hijo de pucha, tengo el preservativo mojado para irme. Esto no va a agarrar bien. Mi hija, se rompió. ¿Cómo estaría rompiendo? Entonces, bueno, llegamos a 1870. En 1870 aparece el primer preservativo de caucho. Por supuesto, la calidad era mediocre, ¿sí? Literalmente se rompía con nada y era poco práctico. Sin embargo, llegamos a 1930 y con todo el tema del desarrollo del látex y una cosa que la otra, aparece un nuevo preservativo más fino y digamos que un poco más sólido. ¿Sí? Sin embargo, no era del todo seguro. ¿Vale? Ok. Y nos devolvemos a 1564 y es que precisamente hay una de las descripciones sobre el pene y sobre el tema del condón es que precisamente el pene debía también usar o formar parte de ese tema de protección ante la sífilis. Pero entonces, ¿cómo se podía usar el pene en contra de la misma sífilis? Lo que hicieron fue que ok, listo, hay varias maneras de hacer el condón, una cosa, la otra, pues ¿por qué no lo hacemos en forma de pene? Porque es que antes usaban era como una telita, ¿sí? Antes usaban dar de cuenta como esto y el pene lo metía. Entonces dijeron no, venga, hagamos pues algo en forma de pene, ¿sí? Sin embargo, pasaron más de tres siglos para que digamos que ese primer desarrollo se empezara a dar con el caucho, con el látex y se empezara a conocer el condón como lo conocemos hoy en día. Ok. ¿Todo va bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Hasta ahí vamos bien. Listo. Hasta ahí vamos bien. Me quedé con la imagen de los chorizos ahora. Ya cada que pasa es un lugar donde ven los chorizos y no van a ser colgados pases. De hecho, ahorita pensaba salir un momentico y sé que voy a pasar por un sitio donde hay unos chorizos colgados. Ok, bueno. Digamos que los espermicidas ya eran conocidos desde la antigüedad, lo que te digo, se tomaban muchas cosas para evitar que primero se propagaran infecciones, segundo, el tema de los abortos, etcétera. Y su desarrollo en sí comenzó en 1677 por el señor Van Leuwenhoek quien él descubrió una solución en el pH del semen. ¿Cuál fue la solución? Él dijo, venga, el pH del semen se puede disminuir y se disminuye si se le añade vinagre. ¿Sí? Como en piña. Como consecuencia, como consecuencia, si se le añade vinagre, pues por supuesto el tema de los espermicidas disminuye. ¿Sí? El primer paso de avance digamos en relación con el desarrollo de los espermicidas se manifestó en más o menos 1885 cuando el señor inglés Walter Render descubrió el primer óvulo anticonceptivo sobre la base de la manteca de cacao y de quinoa. Ok. Entonces, aquí en la parte del vinagre y no sé por qué imaginé un man metiéndose vinagre por el pito. Por ahí. Sí. Entonces, bueno, digamos que, a ver, todos estos descubrimientos sirven al final también para que algunos fabricantes norteamericanos empezaran a proponer otros sistemas de anticoncepción más allá del condón. Dicen, bueno, ok, listo, encontramos entonces en la manteca de cacao, estamos encontrando en temas de vinagre, a ver, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué no unimos todo eso más bien y hacemos otro método anticonceptivo, perdón, pero ya no tanto para el hombre sino para la mujer? ¿Por qué estamos protegiendo al hombre? Pero no se está protegiendo a la mujer, ¿sí? Entonces, y ya entramos en el famoso Dio. El Dio Martínez. Ah, ok, la tengo. Ok. Entonces se dice que el primer capucho cervical fue realizado en 1838 por el ginecólogo alemán Wild y el primer diafragma que se realizó con respecto a este método anticonceptivo fue por el doctor alemán se llama Heiser, quien descubrió en un artículo científico de 1880 cómo podía ser la forma en la que se podía, digamos que, detener también el flujo del semen, pero por el lado de la mujer. Entonces, o sea que no estaba tan, no estaba tan, tan desfasado porque el Dio Martínez ataja penales y el Dio ataja palos. Ah, bueno, sí, 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 digamos que sí, 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 todos necesitamos el psicólogo del Dio Martínez en este momento. Es verdad. Es verdad, sí. Entonces, bueno, los primeros productos espernicidas que se pusieron a la venta en Londres en 1885 fue el antecesor del Dio, precisamente, que fue, digamos que era una especie de anillo metálico. Esto fue creado principalmente por el señor Richard en el año 1909 y fue popularizado por el señor Greenberg en 1929. Entonces, era como una especie de anillo, él tenía como la T, conocemos ahora como la, bueno, la T no, ese dispositivo, no sé si tú lo has visto, es que no sé cómo describirlo, sí. Pero bueno, era como una especie de anillo. Entonces, bueno, por último, más o menos en 1956, Rock y García publicaron los resultados de sus trabajos que condujeron a la comercialización de otro de los métodos anticonceptivos más famosos que es la llamada píldora. De hecho, la píldora ¿de qué época? En 1956. 56. Hace poco. Sí, relativamente poco. O sea, y eso linda con todo el tema de los, la década de los 60 y todo el despertar de la conciencia y despertar sexual de las personas. Sí, de hecho, digamos que ese fue el invento más importante del siglo XX porque precisamente favoreció todo ese tema de la libertad sexual de la mujer. ¿Sí? Entonces, bueno, el origen en sí de la pastilla aún es desconocido. Se tiene registros de que incluso fue un mexicano que una cosa que la otra, pero se le atribuye. De hecho, es la creación a un mexicano, pero al igual que todos los métodos anticonceptivos también tienen su historia. ¿Sí? Ok. Y bueno, eso es, digamos que lo importante y lo interesante de conocer cosas tan sencillas que usamos, digamos que a diario, pero que no sabíamos cómo era el tema de la historia de estos elementos, ¿no? Y fíjate que, fíjate que, no, fíjate que esto comenzó porque yo un día me puse a pensar, ole, ¿y cómo será la historia de los métodos anticonceptivos, ¿sí? o de las enfermedades de transmisión sexual. Dije yo, mi parce, me puse a buscar y créeme que encontré un montón de informaciones. Esto está muy, 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 muy resumido para el capítulo. Pero hay unas cosas que uno dice, sí, sí, porque hay autores y autores y científicos, o sea, es un tema que de verdad, si ustedes quieren investigarlo por aparte, pueden llevarse buenas sorpresas y hay bastante información y bastante material. ¿tú estabas virgen en el tema? Sí, totalmente, o sea, yo tenía conocimiento con respecto a que antes de la época de los 60 había desarrollado todo el tema de la píldora del día después, pero de la píldora anticonceptiva y lo que te decía, o sea, tenía como la noción de que en Egipto supuestamente utilizaban cuero de lagarto, cosas así, pero no como de una forma tan amplia a nivel anticoncepción, o sea, siempre lo había visto desde el punto de vista abortivo más no anticonceptivo y creo, y mi mente lo llevaba mucho a la edad media, no sé por qué, pero remitirme a 4.000 años de hoy, nunca. No, y fíjate que en un principio, los 1500 antes de Cristo y estamos en el 2023, estamos en un lugar de 4.000 años. Y fíjate que en un principio, o sea, los métodos anticonceptivos se hicieron para evitar la propagación de enfermedades de transmisión sexual. Fue por eso que ya fue desarrollando también el tema del aborto, pero en un principio fue para eso, para evitar el tema de las enfermedades. Imagínate, hace 4.000 años estamos hablando de temas de enfermedades, ¿sí? Y aún al día de hoy hay muchas cosas que todavía no se pueden controlar y por favor, este capítulo también lo hice para que veamos a un lado todos esos tabús con el tema del sexo, con el tema de las enfermedades de transmisión sexual. Si hay de pronto algún papá o alguna mamá que me está viendo, venga, no es malo que a sus hijos les enseñen educación sexual en los colegios, ¿sí? De hecho, eso es algo que yo agradezco a todos en mi colegio que me hayan enseñado tema de educación sexual, a saber qué carajos es un condón, qué me puede pasar si yo no, si digamos mi pareja no usa un condón, son cositas importantes, si hablen de eso con sus hijos, o sea, no es algo malo, todo lo contrario. Ahí entramos en un terreno escabroso y es que el hablar no es fomentar ni es proponer. Exactamente. Creo que ese es como el gran inconveniente, que hay personas que creen que el hablar es fomentar y no es fomentar absolutamente para nada. Porque cuando tú te sientas y... Les voy a hablar un poquito... Dale. Dale, dale. ¿Escuchas? Sí, te escucho, perfecto, dale. Ok. Perdón que te interrumpa, les voy a hablar un poquito de mi experiencia personal. Si no estoy mal, yo vi esta clase de educación sexual en tercero de primaria. O sea, imagínate, en tercero de primaria y me acuerdo muchísimo que la primera tarea que a mí me pusieron fue dibujar en un cuaderno mi cuerpo humano, como yo me veía. Y sí, literal, fue con los senos y todas las cosas. Sí, de una niña que tenía en ese entonces como... Bueno, no sé, pero era una niña. De 8 o 9 años. Y en esa clase, a esa edad, me enseñaron qué carajo es ser un método anticonceptivo, qué podía pasar si yo no me cuidaba, qué podía pasar si mi compañero no se cuidaba, ¿sí? Cómo funcionaba mi cuerpo, cómo funcionaban mis senos, todo. Y yo a esa edad no salía, no sé, a acostarme con el primero. Es un tema de que hay que enseñar, ¿sí? Y que ustedes enseñen no significa que la persona o el niño o la niña pues vaya a salir corriendo a acostarse con el primero. Inclusive, hay más riesgo en el desconocimiento, creo yo. Ah, y tampoco por enseñar esas materias se van a volver gays o lesbianas o todo ese tema. Claro, también eso, sí, porque no falta. O sea, eso es otro tema aparte. Y bueno, ese fue el capítulo de hoy, un poquito, no sé, científico, natural. Lean mucho, lean mucho, cuestionen todo. No se olviden de seguirnos, estamos en todas partes como estoy histérica, estamos en YouTube, suscríbanse, déjenos en los comentarios como les pareció, compartan este episodio, si usted tiene una tía que es de restandera, compartan este episodio, si usted quiere sentarse a hablar de esto con sus hijos y considera que esto es una buena forma de hacerlo, no lo hagan, no somos expertos en el tema, pero si a ustedes le sirve, hágalo. También estamos en todas las plataformas de podcast como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor, Spreaker. Suscríbanse, nos ayudan un montón, compartan esto. Yo soy Juanse, estoy en todas partes como Calavera Barbada. Linis, ¿a ti dónde te encuentran? Me encuentran en Instagram como Lina Andrade M y en Twitter estoy todavía pensando si decirlo o no. Igual ya los que nos siguen en Historia Histérica en Twitter ya saben quién soy yo. Si usted quiere saber quién es ella, vaya a Twitter y nos siga. Por favor. Y no se olviden que lo bonito de la historia es que nunca se termina. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video